En conjunto con la mesa de diálogo de la localidad de Chacabuco, en la comuna de Colina, nos encontramos simbólicamente cerrando dos proyectos que permiten tener, en un caso, la sensación de seguridad con los vecinos, la instalación de cámaras de seguridad en las vías públicas de la localidad y, en segundo término, es un proyecto amigable con el medio ambiente, energía solar para el jardín infantil, que permite tener también energía de respaldo frente a cortes inesperados en el recinto, así que satisfecho en poder, en conjunto con los vecinos, poder desarrollar estas dos importantes obras que desde hace mucho tiempo ellos estaban esperando. Terminamos la sala cuna con los paneles solares, que realmente son importantes, porque acá se corta la luz y quedamos totalmente aislados. También cámaras de seguridad, que nosotros estamos aislados de comisaría, carabineros, investigaciones, y que cuando lleguen ya pasó la tragedia, ya. A lo menos vamos a tener una grabación para poder aportar a la policía en su investigación y llegar a un final feliz que lo hemos logrado. Vuelvo a reiterar las gracias y que sigamos trabajando para el adelanto de nuestro sector. En Chacabuco tenemos 16 cámaras IP instaladas, dos de 4 megapíxeles, que permiten ver en la entrada y la salida de Chacabuco las patentes de los vehículos y ver más o menos el ámbito de los rostros de las personas. Y después la secuencia completa de toda la calle principal de Chacabuco hasta la plaza y hasta la segunda salida, la salida norte. Principalmente nosotros tenemos un proyecto educativo de sello medioambiental, por lo tanto los paneles solares apuntan inmediatamente a nuestro sello. Muy agradecida de Codelco, este techo también fue gracias a Codelco, la galería también fue con el trabajo que hacemos con Codelco, entonces nuestro jardín infantil ha crecido gracias también a los aportes que ha hecho esta empresa.